Estación vieja y deshecha Del olvido, quién sabe dónde se han ido Bolseros y capataces, hombres fuertes y capaces Que pa' siempre se han perdido Ya no se ve ni un linchera Al lado del embarcadero ni una estiva Con letreros de una firma cerealera Ya por tu enorme tranquera no entra ninguna chata El carrero no desata su famosa caballada Ni descarga en la planchada las bolsas por la culata Ya no hay muchachas bonitas Paseando por el andén que iban A esperar el tren en las lindas tardecitas Contra tus vías limpitas Ya no se estrella el sol radiante Y en esa quietud constante De las ruinas que allí quedan Ya ni se mueve la rueda de tu molino gigante El cambista no camina con la blusa azul La que ya ni la máquina resuella Con su aliento de neblina Ya no están en la oficina Ni el jefe ni el auxiliar Y no se oye repicar El telégrafo tampoco Y los gorriones de a poco han terminado por copa Tu señal está tranquila y tus galpones carcomidos Y en esos rieles dormidos Ya no hay vagones en fila Ya no se ve ni una pila sobre tu playa desierta Tu campana no despierta Y es su badajo olvidado Un lágrimo no oxidado Llorando una vía muerta